Música Bueno, ya hemos terminado la excursión de Contraste ¿Te dejas o en Dumbo? O en China Town Nosotros como ya estuvimos en Dumbo, pues hemos dicho que no es de aquí en China Town Vamos a comprar algunas cocillas y luego buscar donde comer Música 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 ¿Cuál es de mucha más? ¿El blanco o el negro? El chiquito El negro, ¿no? Sí, el negro que pone en los New York Pues hemos comprado ya algunos souvenirs de aquí, ¿vale? Sí que es la zona que yo recomiendo para comprar los souvenirs Porque te sale más o menos al mismo precio que Tom Manta, ¿vale? Pero en tienda Y sale una media de 5 imanes 10 dólares Los llaveros te salen 10 llaveros 10 dólares Y sí, más o menos, o sea, está bien Y los llaveros si los queréis sueltos pone 1 o 2 dólares Sí Hemos hecho algunas compritas en China Town Ajá Hay sitios que no tienen precio las cosas y tienes que regatear un poquito con ellos Sí Y luego lo básico que son figuritas, llaveros y imanes y ya tienen como el pack cerrado Pero, por ejemplo, camisetas Por ejemplo, un body de bebé que he preguntado yo Cositas así, pues empiezan diciendo que un precio, sí Y puedes regatearle yo creo que hasta la mitad Así que si venís a China Town, cosas que no tienen precio Intentar regatear porque de 10 nos dijeron por una camiseta Luego 8 Bueno, si te vas, ¿cuántos? 5, 5 Hasta mitad de precio yo creo que suelen bajar Por aquí seguimos dando el paseo por China Town Sí, vamos en una de sus calles principales, en Canal Street Otra de sus calles principales sería, por ejemplo, Mulberry Street o Mott Street Grand Street también Sí, que tienen así más tiendecitas Eso, esta es la comunidad más grande de chinos fuera de Asia Fuera de Asia Si vienen aquí alrededor, unos 100.000 chinos Y la más antigua, fuera de Asia, dicen que está en San Francisco En San Francisco Era la más grande y ahora ya esta se ha convertido en la más grande Pero la más antigua sigue siendo la de San Francisco Y nada, después de este paseito por China Town Vamos a adentrarnos en Little Italy Así que a ver qué encontramos Yo quiero un café Bueno, ya hemos llegado a Little Italy como habéis visto en el cartel Y vamos a adentrarnos en esa calle que es Mulberry Street Y ya os comentamos lo poquito que queda de Little Italy Porque Chinatown se lo está comiendo Mirad ¿Vamos? Vamos ¿Qué edificio es ese con los colores? Ah, qué chulo ¿Ves? Estamos en la calle de Little Italy Y aquí tenéis el ejemplo más vasto De que Chinatown se está comiendo a Little Italy Justo al lado Aquí estamos dando un paseo por Little Italy Y ya solamente quedan algunas pequeñas tractorías por Mulberry Street Porque Chinatown Mulberry Street era el centro neurálgico en sus orígenes De la mafia italiana aquí en Nueva York Y lo que pasa es que Chinatown se lo está comiendo poco a poco Entonces cada vez que se queda algo libre Van los chinos y lo cogen Pero bueno, quedan algunos sitios chulos Ya os he enseñado antes Sí, no, tiene buena pinta algunos Este edificio es chulo con los colores de la bandera italiana Allá al frente hay un restaurante que tiene muy buena pinta Cositas hay Así que nada Bueno, y es que aunque queda poquito Pero bueno, todavía queda algo Esto se formó por los primeros inmigrantes italianos Que llegaron aquí a Nueva York Así que nada Vamos a andar un poquito más Y nos vamos a comer algo La monna It's okay Ya luego It's okay It's okay insurance But you're running It's okay It's okay You're running Some Hem Chrysler You're running This is Actually It's just Son It'snehmer I'm I'm You're out To To You're You are And You're 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 Bueno, justo ahí detrás, como veis, tenemos el Oculus, que es la estructura esta del ingeniero valenciano, y simboliza una paloma blanca alzando el vuelo desde la mano de un niño. Yo no veo la mano del niño por ningún lado, yo veo como el esqueleto de una paloma. Sí, la mano del niño es difícil de interpretar. Yo no veo la mano del niño. Y es como un esqueleto. Y bueno, básicamente es un centro comercial y una estación. Dentro, voy a poner ahora unas imágenes porque tiene ahora mismo como un mercadito, unos puestecitos de mercadito navideño, pero desde mi punto de vista este mercadito navideño de navideño tiene poco, del navideño tiene poco. Así que, pero bueno, para el que quiera venir, pues que lo sepa. Y a lo mejor pues la mano está del otro lado, pero vamos, no lo recuerdo. No, yo no sé. Bueno, ¿seguimos entonces? Sí. Bueno, detrás nuestra tenemos la capilla de St. Paul o iglesia de la Trinidad, ¿no? Trinity Church. Nosotros no vamos a entrar. No, es que... Vamos de camino a comer, pero me suena, creo recordar, ¿vale?, que tiene el cementerio más antiguo de Nueva York y en ese cementerio se grabaron algunas tomas de Thriller de Michael Jackson. Entonces, tiene que estar guay de ver el cementerio, pero nosotros ahora mismo no vamos a entrar. Bueno, si se está sientas ahí, se ven ya tumbitas. Sí, nosotros la grabamos el otro día desde el otro extremo, desde la calle, así que pondré por aquí alguna imagen ahora y nada, vámonos a comer, pero vamos, que sepáis que tiene buena pinta igualmente, ¿sabes? Tiene que estar bonita de ver, no sé. Curiosa a lo mejor. Aquí en Nueva York ya nosotros nos vamos mañana y es imposible hacer nada. Hay que aprovechar en otras cosas ahora mismo el tiempo. No, no se puede hacer todo. Y mira que hemos venido, yo creo, bastantes días, que hay gente que viene incluso menos días, pero... Sí, pero no ve tanto, creo yo, pues... Es que no sé, no sé. Pero bueno, vamos a comer. Ahora os enseñamos dónde. Pues, ¿dónde hemos decidido al final venir a comer de nuevo? Bueno, vamos a repetir Cheichak, que fue la que más nos gustó. Os vamos a enseñar, yo he cambiado de hamburguesa. Hernán, me parece que pidiste la misma, ¿no? Sí, yo creo que he ido a por la misma. Yo sí he cambiado de hamburguesa. Pero nada, hemos vuelto al Cheichak. La idea era ir a otra diferente. Teníamos dos opciones diferentes, ¿vale? Y vamos a ir a una de ellas. Pero resulta que en verdad teníamos ganas de repetir un Cheichak y lo teníamos cerca de la zona donde nos teníamos que mover ahora. Y entonces al final hemos dicho, mira, se nos hace tarde en Cheichak. Que las otras estaban más lejos. Sí, las otras estaban más lejos, sí. Y aparte, eso ya está, ya hemos probado cinco hamburguesas diferentes. Es lo que os digo, yo tenía dos opciones más apuntadas, pero bueno. Hemos probado cinco. Si luego nos da tiempo por la noche, probamos otra. Si no, pues nada. Se prueba otra cosa. Pero vamos, ahora mismo, Cheichak, que teníamos ganas de repetir la hamburguesa porque de momento sigue en nuestro top one. Bueno, y os voy a enseñar, ¿vale? El ticket de esta vez. Nos ha multado el aparatito. Somos el número 10 cuando suene el aparatito. Vamos a recoger nuestro pedido, ¿vale? Y os voy a enseñar la cuenta de esta vez. Hemos pedido una doble Smoke Shark, que es la que ha pedido Hernán. Y me he pedido una Shark Stack, ¿vale? Luego, hemos pedido unas patatas con bacon y queso. Y dos cervezas que queríamos pedir y pas, pero no les quedaban. Entonces hemos pedido esta, Shark Meister. Y en total, entonces, bueno, fueron 37,95 más las tazas, 3,36 las tazas. Así que 41,31. Pues eso. A comer. Bueno, hoy haces tú los honores. Sí, porque voy a probar la diferente. Yo me he pedido una que la diferencia es que tiene, si os fijáis, una hamburguesa normal y una hamburguesa que es de seta, de, ¿sabes? De champiñones, no es hamburguesa de carne. Vamos a probarle el invento. Mantiene el número uno. Pero sin duda. No voy la... La mezcla con la otra, que además la otra está como empanadita y es crujiente. Mira, se me va a salir. Riquísima. Riquísima. Bueno, vamos a ver si era la suerte del principiante o realmente... Esta mantiene el liderazgo, ¿no? Venga. Mira, son buenas juntas. Es esta, ¿verdad? Es esta. Están... Vaya, vaya hamburguesas. La jugosidad que tiene esto no tiene ninguna. Son más pequeñas, tío. Ese es lo único que le veo yo a un fallo porque podrían ser un poquito más grandes, ¿eh? Pero tampoco son de las más caras. Pero, exactamente, también son más baratas que otras. Pero es que están buenísimas, de verdad. Bueno, os dejo que vamos a disfrutarlas. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.